Esta banda que voy a presentar en este momento es la banda más sobresaliente que ha dado la música típica Aquí está, la más tatánica Los Líderes Banda Real Banda Real Banda Real Banda Real Banda Real Yo quiero la cita porque era más buena Yo quiero la cita porque era más buena Y me dejo roma con la bata llena 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 Y me dejo roma con la bata llena